Quiero andar mi señor por tu senda de amor elevándome más y más Por doquiera impartiendo alegría y soledad pero lleno de tu voluntad Mi sendero de amor llena hoy Que tu espíritu guíe en mis pies Y que siempre al cantar lleno esté de tu amor El camino por donde yo voy Tenme cerca de ti oh mi buen salvador No permitas jamás, jamás Que yo pague sin luz, sin destino y sin paz Mi sendero de amor llena hoy Mi sendero de amor llena hoy Que tu espíritu guíe en mis pies Y que siempre al cantar lleno esté de tu amor El camino por donde yo voy La jornada fugaz pronto terminará Y no habrá más sufrir allá Permitidme cantar a la luz Mi sendero de amor llena hoy Mi sendero de amor llena hoy Que tu espíritu guíe en mis pies Que tu espíritu guíe en mis pies Que tu espíritu guíe en mis pies Que tu espíritu guíe en mis pies